Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí, seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor a mi madre, Lady Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Lava, llévame a casa Lady Lava, y cuéntame un cuento Lady Lava, hazme dormir Lady Lava, aplazarme fuerte Hazme dormir Lady Lava, un beso otra vez Lady Lava, tantas veces me siento perdido durante la noche Tantas veces me siento perdido durante la noche Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Pide a alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo por que nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven, que esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Te necesito para estar feliz Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Se ve el jabón que te suaviza, el baño que te baña Poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi pelo de lo bueno la tengo ratita De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es toda mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor ya sea de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por un mujer Convierte su amor en su vida Su comida Nuestro amor es así Y ahora sé lo que yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa nueva Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras culpas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es la locura que trae Ese sueño de paz Y es bonito de paz Cuando nos abrazamos Y al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Si estás junto a mí Coincidencia total De poco, muy convexo Así es nuestro amor En el sexo Y este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Así es bonito de paz Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De poco, muy convexo Así es nuestro amor El ser humano El ser humano Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No es posible que usted suporte a barra De olhar los ojos de quien morre en sus manos Y ver en el mar se debater un sofrimiento Y hasta sentirse un vencedor en este momento No es posible que en el fondo de su peito Seu corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que usted dejó manchadas Seus netos van te preguntar en pocos años De las baleñas que cruzaban oceanos Que ellos viran en velhos libros O los filmes, los archivos Los programas vespertinos de televisión El gusto amargo de un silencio en su boca Va a llevar de volta a un mar y a fúria loca De una cauda exposta a los dedos En sus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de afón No es posible Que usted Suporte a barra Nesses shows Mais recentes Cada vez que me sentei Nesse banquinho Eu Eu sempre tinha um violão Um instrumento que eu toco Mas Não toco Toco para compor Fazer alguns acordes E de vez em quando Me atrevo a tocá-lo em público Com o piame Que também eu toco Mas Esse eu já não me atrevo A tocar em público Então resolvi Fazer esse número Com o instrumento que eu amo Que é o piame E com Um instrumentista Que realmente domina Esse instrumento De maneira fantástica Um dos maiores Pianistas que eu conheço Em toda a minha vida Vanderlei Vanderlei Tem o coração nos dedos E Estamos aqui Exibindo um piano especial Só nós temos esse piano Trata-se de um Joseph Para os íntimos Para os íntimos É Por aquilo que pareça O homem que fez esse piano É um artista Do backstage Quer dizer Da coxia Um artista Que não aparece no palco Mas que faz grandes artes E a equipe Não sei porquê Naturalmente que eu sei Mas Não vale a pena dizer Apelidou o rapaz De Zé Galinha Esse grande artista Deve gostar muito Que está de parabéns Para ter feito Esse piano Scenográfico Maravilhoso Para nós É só Scenografia A canção Que eu escolhi Para cantar Uma canção Que fiz com o Erasmo Há muitos anos E Claudete Soares Nos deu um sucesso Muito grande Com essa canção E eu aproveito Para Oferecer Esse nome Com todo Meu amor A Claudete Soares Minha querida Claudete Soares Ah Eu vim Vim aqui amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi De tanto amor Ah Eu enlouqueci Ninguém Podia amar Assim como eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer Adeus Vou chorar Mais uma vez Quando olhar Quando olhar Nos olhos Seus Nos olhos A saudade A saudade vai chegar E por favor Meu bem Me deixe Pelo menos Eu só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Vou te olhar Vou chorar Vou chorar Mais uma vez Quando olhar Quando olhar Nos olhos Quando olhar Seus Nos olhos Nos olhos Seus A saudade A saudade Vai chegar A saudade E por favor Meu bem Me deixe Pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa 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 Se eu chorar Se eu chorar ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no olvido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes seguir? Con todos esos reproches que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clama mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Puede ser grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener La otra Él nunca va a ser Es el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad? En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Te lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Desde el principio al fin, quiero rozarte en tus labios y ser tu calvín. De ver el jabón que te suaviza, el baño que te baña, y a toallas que delizas con tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu redón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormido. Yo quiero ser el sol que entra y me sofre en tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en lo más suave, toque de tus dedos, y entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me dotes, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Eres mi dulce desayuno, mi pan de perfecta, mi bebida preferida, el tanto predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta. Este amor que alegra, mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de este amor. Lo que come, que bebe, que el gato, que sigue. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, convierte su amor en su vida y bebida y bebida en la justa de mi vida. Pero el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de este amor, come, que bebe, que el gato, que sigue. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida y bebida en su comida. Convierte su amor en su vida y bebida en su vida. Convierte su amor en su vida y bebida en su vida. Convierte su amor en su vida y bebida en su vida. Convierte su amor en su vida. Convierte su amor en su vida y bebida en su vida. Pues, incluso a veces distante Me siento aún más cerca A noche, yo sueño dormido De día, yo sueño acordado Y un día, todos los días Yo estaré de su lado Serei Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Serei Te amo Serei Te amo Serei Te amo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer Quem poderá dizer o caminho certo é você meu Pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz Y a pesar de todo la esperanza no se desfaz Olhando la flor que nasce en el chão de aquel que tiene amor Olho en el cielo y sinto crecer la fe en mi salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí En cada esquina vejo o olhar perdido de un hermano En busca del mismo bien en esta dirección, caminando, ven Es mi desejo ver aumentando siempre esta procissión Para que todos cantem en la misma voz esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Todo día por la carretera Noche y madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles, ahí lo veo en la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador deslices Baita el paraprisa La negra de mi corazón Toco por la dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Se la ducavar 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 La negra por la carretera Noche más Y mi amor aún es jamás Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya pinté en el barracho que un corazón En nombre de ella 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 AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!